¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar a un juego que ya habíamos jugado hace varios días y se llama estilo BR Que bueno, consiste en ir probando configuraciones de algunos otros autos Ir cambiando el motor, transmisión, caja, turbo de algún otro auto Y bueno, ir jugando para tener el mejor auto, un auto rápido Bueno, yo en mi caso compré, los primeros auto que te dan son estos El Corsa o un Suzuki Fan, pero con plata solamente Luego el Gold Y lo que no te da el juego son los diamantes Que los diamantes hay que ir comprando los Y bueno, ahora a continuación voy a estar como simulando la compra De la Sabero nuevamente Ahí ponemos comprar, obviamente no nos alcanza Ponemos comprar Y la configuración mejor para tener un rendimiento óptimo de la Sabero Para que el Levante sea rápida En las picadas de 201 metros O más conocida, cuarto de milla Y en las otras que son de 402 metros Compramos la Sabero Luego tenemos que seguir subiendo Compramos la caja del Chebet Del Chevrolet Chebet Le sacamos la caja Luego se la instalamos a la Sabero Después, una vez que ya instalamos la caja del Chebet A la Sabero Nos vamos por la transmisión trasera de la Kombi De esta Sacamos la termisión trasera de la Kombi Y se la ponemos en la Sabero Y por último, el motor del Honda Civic De este Quitamos el motor Y lo instalamos en la Sabero Y bueno, ustedes se preguntarán ¿Cómo se extrae? Ponganle que hayan comprado La chatita La Kombi Nos venimos acá Vamos a la parte de actuación Inventario Y lo hacemos para arriba esto Como si lo retiramos Y ahí se nos va a ir Y nos queda en el inventario el motor Vendemos el Chebet Para así recuperar los diamantes que hemos perdido Y se lo instalamos Ponemos en el inventario Como yo hice ahí Así Y lo ponemos ahí Y le damos a aplicar Acá al botón aplicar Que momento está valiendo Entre 3.000 y 4.000 diamantes Y bueno Luego, siguiente Así También Con Lo mismo Con la caja del Chebet La transmisión de la Kombi Y el motor del Honda Civic Y por último Bueno La mejor configuración Es comprarle el supercargador De nivel 2 Suspensión de hilo Neumático arrancada En trasero Porque va a tirar trasera Y neumático original En delantero Ven Esa es la transmisión Esta es la transmisión de la Kombi La caja del Chebet Y el motor del Civic No lo tengo Pero yo tengo un motor Del Pabio 405 Y bueno A donde compramos Todas esas cosas El supercargador Acá En tienda online Nos vamos Performance Acá Supercargador etapa 1 No Supercargador etapa 2 Le compramos eso Y Ahí va a andar Y bueno Y por último Lo dejamos así O si quieren Bueno La planchamos un poquito Lo echamos así Lo ponemos así Confirmar Le damos a atrás Al juego este Le podemos poner Muis Que si no saben Que no sope Chequeno Te salga a buscar Y tu baila Lo lento Y quien nadie No vea No vamos a dejar ahí Y ahora por último Corremos Me lo dejamos así Y ahora por último Me lo dejamos así Y ahora por último Me lo dejamos así Y ahora por último Te salga a buscar Y ahora por último Gracias por ver el video.